Yo creo que es muy buena idea, lo primero porque hay muy buena sintonía entre los dos clubes y entre las aficiones. Y compartirlo, hacer un día una fiesta, que luego podemos continuar a embutar, que la verdad es una idea genial. Estamos seguros de que va a salir muy bien. Yo creo que Alcorcón y Leganés somos ciudades hermanas, ciudades vecinas, ciudades amigas, con muchísimos paralelismos. Tanto nuestros clubes, que son clubes sencillos, humildes, pero que han llegado arriba del todo y más que van a llegar. Y luego las ciudades, lo mismo, ciudades que se han levantado de cero o casi de cero, con mucho trabajo, con muchas generaciones. Y que ahora son dos de las grandes ciudades de España, de las mejores ciudades por sus servicios, por sus prestaciones. Además dos aficiones que se llevan bien, yo creo que no tienen pleitos pendientes. Entonces hay que empezar por ahí, por engancharse a esa buena relación que tienen tanto la ciudad de Leganés como Alcorcón, dos grandes ciudades, por sus propios méritos. Y también los equipos en segunda división por sus propios méritos. Lo cierto es que cuando supimos que Leganés pasaba a formar parte del selecto club de la Liga de Fútbol Profesional, se nos ocurrió, por lo que han comentado los dos alcaldes, por las similitudes que tienen las dos ciudades, los dos equipos, los orígenes humildes, los equipos, que han venido de menos a mal. Nosotros, con una historia más corta aún que la de Leganés, en definitiva que nos unían muchas cosas. Nos constaba además que la relación entre las aficiones era buena y se nos ocurrió hacer algo especial, algo que se saliese de lo habitual y que sirviese para fomentar los valores del fútbol y unir a las dos aficiones. La primera vez que los dos equipos coincidimos y vamos a competir en la Liga de Fútbol Profesional. Es un momento muy bonito que los dos equipos se enfrenten en esta categoría y además la iniciativa que se está haciendo todo alrededor. Entonces, para nosotros este añito va a ser muy importante, muy bonito y empezar uno de los primeros partidos en la Casa de Alcorcón, que es un vecino, la verdad que para nosotros es un orgullo y espero que salga un muy buen partido. Ahora con la llegada de Leganés al fútbol profesional, donde se le echaba hace muchos años de menos, creer en que si se hacen las cosas bien se llega a lo más alto, creo por lo que tengo entendido que tanto el club como la ciudad han apostado por ello y anima a toda la comunidad del sur de Madrid, que se anime a seguir trabajando para tener cuanto más equipos mejor. Un partido bonito, duro, seguro y vamos a ver si somos capaces de poder competir bien contra este equipo. Yo lo que espero es que a partir de ahora efectivamente tengamos la vuelta allí en Leganés y no solo eso, sino que ya se repita todos los años. Y quién sabe, si a lo mejor vamos sumando nuevos municipios, también vecinos, y de esta forma esta actividad tan bonita tiene más difusión que es de lo que se trata. Si además con eso conseguimos acercar a los chavales a sus ídolos deportivos y además invitarles a que hagan un ocio sano, que hay vida, por supuesto que hay vida mucho más allá de las copas y de las drogas, claro que la hay, y encontramos todos los días ejemplos de ello, pues yo creo que ha sido una buena iniciativa. Gracias. 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 Gracias.